They'll save my love, starting in my mind They'll save my love, starting in my mind No sé si está acá La forma que entró en Pocar Que es una escuela de bancaje Pero no sé si está acá Si no llega a estar acá, después lo charlamos en el cuarto look Bueno, seguramente vamos a seguir charlando Te dejó muchas cosas como para anotar Para disfrutar Y justamente para saborear una charla de este tipo Escuchemos a Cebedo Dale, dale, vamos Trabajé como beta tester con los creadores de Pio Solver hace varios años Y los ayuda a mejorar muchos aspectos Y esa herramienta es fenomenal Entonces, te recomiendo también Qué gran dato ese Que fuiste como el conejito de India Para ellos, ¿no? Sí, sí, fue uno de los primeros Tuve la suerte Igual, yo he comentado varias veces Que estuve en un grupo de estudio Con algunos jugadores de muy alto nivel Cracks Que eran John Van Fleet, Ape Stiles Stephen Chidwick, Elio Fox Martin Kozlov, Daniel DeVores ¿Qué más? Dinan, Linde Todo ese montón de cracks Tuve la suerte de estar en este grupo de estudio con ellos Durante bastante tiempo Y cuando el grupo de estudio inició Fue antes de que saliera Pio Solver Apenas salió Pio Solver al mercado Stevie, Stephen Chidwick Fue el primero que lo tuvo en el grupo Y entonces nos reunimos semanalmente Para ver spots que él había calculado Con Pio Solver en la semana Y los estudiamos juntos Ya después los demás compañeros del grupo de estudio Como todos ese montón de cracks Eran ricos Todos se compraron su Pio Solver Y su computadora para eso Yo recuerdo que yo estaba jugando Torneos de 20 dólares Cuando me uní a ese grupo Y me tomó Por lo menos un mes Creo tener el dinero Para comprarme Pio Solver Un mes o tal vez dos meses Comprarme Le costaba 500 dólares Y no, no tenía los 500 dólares Para comprármelo, sinceramente Y después Eso fue cuando Creo que me gané 3 mil dólares Como en el Big 8 Y después me gané 10 mil dólares En el Big 22 Y tomé la mitad del dinero 5 mil dólares Me compré una computadora Para De 128 gigas de RAM Para poder correr simulaciones Y Eso fue al puro inicio Digamos Entonces Empecé con Con el Solver Tan pronto Porque Stevie Fue uno de los primeros jugadores En obtenerlo Me metía mucho A Tuplos Zoom A comentarle a los usuarios A los creadores Mira Tal vez hacer este cambio Le comentar tal cosa Puede ser que pueden agregar esto Entonces Me escribió al privado Uno de los developers Cuba O Cuba Y Me dijo que Me interesaría hacer Beta tester Para el software Porque yo estaba Básicamente haciendo eso Claro En los foros Ajá Entonces me dieron acceso A él y Willis Entonces Qué sé yo Yo les daba alguna idea Y yo estaba Recibiendo la versión De Pio Solver Un mes o más Antes de que saliera al mercado Y Se hicieron varios cambios Por sugerencias mías Eso fue hace ya No sé 5 años O más 6 años Nosotros Estuvimos a Jonathan Litton Hace Dos programas atrás ¿Sí? Y él Nos dijo Nos recomendó Tu canal Justamente de Twitch Porque Te tiene como Uno de los expertos En GTO ¿Qué ¿Qué pasa Por tu cabeza Cuando Gente de Esa envergadura ¿Sí? Crack De crack Casi 4 millones De premios En cóbro en vivo Cantidad de libros Que hizo Todo lo que Querramos Lo conocemos A Jonathan Todo lo que hizo Y lo que hace Cuando Jonathan Dice eso De vos ¿Qué te recorre Por tu cuerpo? Es muy gratificante En realidad El El reconocimiento Y es Es interesante Porque No soy una persona famosa Pero Quienes me conocen Y ese tipo de círculos Si digamos Mi La imagen que tiene O el concepto que tiene De mí Es bastante alto Entonces Eso es muy gratificante En realidad Yo nunca he buscado Realmente fama No he sido Esa persona Tal vez por eso Es que no soy tan conocido Porque nunca he sido Esa persona tan outgoing Que busque fama O que busque estar En el spotlight ¿Verdad? Pero sí Es interesante Por ejemplo Bueno El año pasado Tuve la oportunidad De conocer De conocer a uno De conocer a uno De toda la vida Patrick Antonius Que de hecho Te comentaba Que estaba en llamada Con él Y bueno Ahí me lo presentó Brandon Adams Que Brandon Adams Es un jugador De Super Hard Rollers Y él En Las Vegas El año pasado Justamente He hecho Un par de cubritos Que hizo Un millón y medio De dólares En el 100K En el 50K Ganó un brazalete online También de la serie mundial Y fue muy bonito Porque en la ceremonia De brazalete Brandon Bueno Él es estudiante mío Y en la ceremonia De brazalete Él Me acreditó bastante El éxito que ha tenido Recientemente Entonces fue muy bonito Él recomendó a la gente El libro Que estaba a punto de salir Porque de hecho El libro no había salido Él yo le di una copia De mi libro Antes de que saliera Yo le había mandado Los capítulos Para que los fuera estudiando Entonces Brandon Bueno Súper bien Y él le presentó a Patrick Que es amigo de él Porque Patrick también Estaba empezando a jugar High Rollers Patrick ha estado Siempre ha sido jugador De cash principalmente Pero le está promocionando Su aplicación nueva Que es el tema Flop Que es una red social Para jugadores de póker Entonces para promocionar Su aplicación Empezó a jugar Super High Rollers Y se dio cuenta Que estaba tal vez un poco Atrasado en conceptos De teoría de juego Entonces Bueno Fue muy interesante Porque terminar dándole coaching A un jugador de calidad De Patrick Antoni Es una ridicule Es que nunca pensé Que fuera a pesar De mis así Más locos sueños Digamos Entonces Es muy interesante Porque si he tenido La oportunidad De coachear Y de trabajar Con personas Que están en un nivel En lo más alto Del póker Y ha sido muy Muy gratificante Digamos Ver que hay algo Que yo sé Que les puedo aportar A personas de este calibre Es no tiene nombre La verdad No tiene nombre Y esto Este reconocimiento Es obviamente A La La conducta Que has tenido Vos Para Para estudiar Porque no No es que Tenés una Valita mágica Una Valita mágica Que te tocaron Te dijeron Tomá todo Esto Como se dice acá en Argentina Es culo y silla De hecho Esa es la característica Más fundamental Para mí Y mi opinión De un jugador De póker Yo pienso Que el talento En sí Tiene un límite Hasta donde te puede llegar ¿Verdad? Yo en lo personal No me considero Particularmente talentoso Para el póker Pienso que Simplemente Soy una persona Inteligente Y cualquier persona Inteligente Puede aprender A jugar el póker Y llegar a lo más alto Si tenés Acceso Al conocimiento Y a las herramientas Correctas Eso es lo más importante Porque por ejemplo Hay mucha desinformación Y es muy fácil Este Aprender de la fuente Errónea Y O aprender conceptos Erróneos O aprender de cosas Que son viejas Que tal vez ya no aplican Que han sido Descartadas Porque ya no funcionan Por ejemplo Entonces Lo bonito Lo hermoso De GTO De esto Es que vos estás aprendiendo Números Aprender matemática No tenés que aprenderte Las ecuaciones Pero las estrategias Que aprendes Están basadas Con fundamentos matemáticos Y eso no va a cambiar Con el tiempo Entonces Vos aprendes esto ahorita Y te va a seguir funcionando Dentro de 10, 20 años Eso no va a cambiar Y otra cosa Que es fundamental Que lo comentamos Un poquito Fuera de micrófono Antes Es que Uno no tiene que tratar De jugar GTO No hay que tratar De seguir Al solver No hay que tratar De memorizar Tablas Sino Sino Lo que tiene que hacer Uno es entender La lógica ¿Por qué el solver Hace ese tipo de acciones Con ese tipo de manos? ¿Cuál es el fundamento? ¿De qué viene eso? Una vez que vos lo entendés Que es lo que está pasando Puedes procesarlo Porque se vuelve parte De tu forma de pensar Y estás en la situación Ves tu mano Ves el flop Ves las apuestas Y empiezas a desarrollar Una intuición Que te guía A cómo jugar El juego Tiene que ser siempre Explotativo Y es algo que tiene Que quedar muy claro La mejor forma De jugar póker Es explotativa Me refiero por explotativo A encontrar debilidades En tus oponentes Y atacarlas ¿Ok? Por ejemplo Si tienes un oponente Que es un calling station Uno que te va a pagar Con lo que sea siempre No trate de bloquearlo O sea No tiene sentido Aunque la jugada Sea standard Sea la jugada De equilibrio GTO Blofear con tal y tal mano No lo hagas El tipo no se va a botar Por otro lado A ese tipo Cuando tengas la mejor mano Apostale durísimo Porque te va a pagar Hasta el final Te adaptas Pero ¿Qué pasa si estás jugando Contra un oponente sólido? Contra un oponente Que no tiene esta clase De leaks O de errores Tan evidentes Ok Contra un oponente bueno Que se defiende Y que al mismo tiempo Trata de explotarte a vos De hacer contra exploitation Tienes que ser sólido Tienes que saber Lo que estás haciendo Entonces Contra ese tipo de oponentes Es bueno poder entender El equilibrio Y el equilibrio Más que todo Yo lo veo como jugar Un póker defensivo Vos entendés el equilibrio Para que no te pasen Por encima Nuestros profesionales Fácilmente Y también Al entender el equilibrio Vos podés Desviarte Más fácilmente Y saber Cómo es Que su oponente Está cometiendo un error Por qué es que su oponente Es malo Por qué es que su oponente Está cometiendo un error Y cómo lo ataca Cuando vos entendés Por qué es que su oponente Y si tú estás más informado Tienes una ventaja Clarísimo Clarísimo Ese concepto Michael La verdad que Primero Yo soy agradecido De las personas Que nos brindan su tiempo Porque es algo Que no vuelve Y en la agenda Ajetreada Que tenés vos Que nos has brindado Un tiempito Para poder conocerte Más a fondo La verdad que Muchísimas gracias Michael No, ha sido un placer Entonces No, estamos en contacto Ahí te deseo La mejor de las suertes Y nos estamos hablando Entonces Para cosas futuras Muchas gracias A todos los que estén Escuchando el podcast También un abrazo Y la mejor de las suertes A todos en las mesas Nos vemos Vamos a dejar Los links De tu ¿Cómo se llama? De tu Instagram Y de Twitch En todo lado Como GTO Poker o GTO GTO Poker Instagram Twitter Facebook Lo que más uso Es Twitter Y Instagram En Instagram Tengo el de Poker Y tengo uno personal También que lo pueden Vincular Ahí se encuentra el link Uno vincula al otro Y bueno Tengo eso El libro Bueno Estoy pensando En escribir otro Pero todavía No encuentro Es el tiempo Y lo que sí tengo Por venir Próximamente Va a ser Dos cosas Una aplicación Web En la que la gente Va a poder aprender GTO Con un software Y otra es Posiblemente Material de coaching En español Que también está Por venir Entonces Para que estén Ahí atentos Perfecto Atento a las redes Porque eso seguramente Los anuncios Van a estar por ahí Por redes Exactamente Michael Muchísimas gracias Nos estamos viendo Muy pronto Listo Pablo Gracias Un abrazo Bye Adiós 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 Adiós